El hospital de Tahuarenbo es un viejo hospital del siglo pasado, que tiene más de 90 años. Hoy es el hospital que más intervenciones neuroquirúrgicas hace en el país, junto con el hospital Maciel. Más de 30 por mes. Esto es un número muy importante. Y se salvan vidas. Porque antes se nos morían, yo soy cirujano, antes se nos morían pacientes, porque tenían un traumatismo de cráneo, un hematoma dentro de la cabeza y como se demoraba mucho tiempo en trasladar a Montevideo, esto hacía que los pacientes llegaran sin vida o luego quedaban con una serie de complicaciones que no eran lo que se debía esperar. Pero además ha introducido por el sector público más de 10 intervenciones avanzadas en el país. Un ejemplo de eso hoy es la neurocirugía invasiva, que se está realizando acá en este centro y que permite servir vidas con un angiógrafo, que es el más moderno que tenemos en el país hoy, que se encuentra dentro de una sala híbrida que puede realizar intervenciones neuroquirúrgicas, cardiológicas, traumatológicas y neuroquirúrgicas a la vez. Y esa sala no existe en ningún sector, en ningún área de la salud, en el sector público o en el sector privado. En el tercer nivel tenemos el banco de leche. Pasamos de tener una mortalidad infantil muy alta, de más del 20 por mil hace 15 o 20 años, a tener de las tasas más bajas en América Latina, de 7 o menores al 7 por mil. Bien, ¿esto qué significa? Que se salvan muchos más niños que antes. ¿Por qué? Por el desarrollo de la red de atención primaria y por nuestro CTI de niños, que también es un CTI regional, porque atiende a pacientes de la región, a recién nacidos y a niños mayores. También en el tercer nivel el centro oncológico, algo fantástico. Hasta hace 10, 15 años no teníamos ningún centro oncológico que cuente con radioterapia, con oncología médica y con hospital de día que permita tratar no solo a pacientes de Tahuarembó, sino a pacientes de Rivera y de otros pacientes de la región. El recurso humano, sobre todo los médicos, existe muy poco que desarrolla en la acta de tecnología. Lo que ha encontrado Tahuarembó y ha dado gran satisfacción es el hecho de que puedan viajar en forma frecuente, se puedan quedar acá y luego trasladarse a Montevideo. Lo que ganan acá es realmente inferior a lo que pueden percibir en Montevideo. Hay un equipo de gente que lucha por un ideal que es mejorar la salud de los que menos tienen y por supuesto que los que necesitan y por otro lado, que las retribuciones más importantes que tenemos no son las económicas, son las que devienen de poder asistir al prójimo en actitud de servicio y tener muy buenos resultados como nos muestra también o lo demuestra la gente de nuestra comarca.